... Castilla-La Mancha alega contra la ley de bienestar animal... ...al entender que genera inconvenientes... ...en la ganadería y la actividad cinegética. Creemos que esto lo que resuma, insisto, es un desconocimiento... ...de la realidad del medio rural. Es una ley hecha desde un despacho con un planteamiento urbanita... ...de lo que son los animales de compañía... ...que para nada tiene que ver con la realidad del medio rural. Y esto nos preocupa porque tiene una incidencia... ...de generar inconvenientes a actividades económicas... ...muy importantes en Castilla-La Mancha, como es la propia ganadería. Hay una parte importante de la ganadería extensiva... ...que utiliza perros para el control del ganado... ...y vamos a dificultar la función de los ganaderos. Y luego la actividad cinegética, que es muy importante en Castilla-La Mancha. Son miles de personas que son cazadores. Muchísimos de ellos tienen perros. Utilizan perros, utilizan hurones. No se contempla la especialidad de la cetrería, por ejemplo, tampoco. En fin, utilizan una serie de animales. Nos preocupa fundamentalmente el tratamiento que se le da a los perros... ...que no son meros animales de compañía... ...y que para que un perro sea un buen instrumento para el cazador... ...tiene que tener un proceso de aprendizaje y de entrenamiento... ...que hace el propio cazador. El vicepresidente de la región ha detallado las alegaciones... ...remitidas al Gobierno de la Nación por parte de Castilla-La Mancha... ...a este proyecto de ley en su comparecencia ante la prensa... ...en Ballesteros de Calatrava, Ciudad Real... ...donde se reúne el Ejecutivo Autonómico... ...para planificar su gestión de cara al final de legislatura. Martínez Guijarro también ha avanzado que Castilla-La Mancha... ...pondrá en marcha una nueva convocatoria de los planes de empleo... ...en el segundo semestre del año. Aunque hemos reducido a menos de la mitad la tasa de paro que nos encontramos... ...creemos que hay que seguir haciendo una apuesta por los planes de empleo... ...en colaboración con las corporaciones locales, con las diputaciones... ...y con los ayuntamientos. Y, por lo tanto, una de las cuestiones que también hemos abordado... ...es la planificación de una nueva convocatoria de empleo... ...que saldrá en el segundo semestre de este año... ...dirigida al conjunto de ayuntamientos de la región... ...para que, bueno, pues, podamos proceder a la contratación de personas... ...que necesitan, como digo, de ese apoyo, de ese empleo... ...desde el sector público para mejorar sus condiciones de vida. El vicepresidente ha destacado que es la primera vez... ...que la tasa de paro de la región está por debajo de la tasa de paro nacional. Cuando Emiliano García Page llegó al Gobierno... ...se encontró una tasa de paro que dejó la señora Cospedal... ...del 27% en Castilla-La Mancha. En estos momentos estamos en una tasa de paro del 13%, como digo... ...por debajo incluso de la media nacional. Hemos reducido la tasa de paro durante estos años... ...a pesar de la pandemia, a pesar de la situación en la que nos encontramos... ...a menos de la mitad de lo que nos encontramos en la época de Cospedal. Damos siempre un paquete de legumbres, en las legumbres solemos meter judías... ...garbanzos, lentejas, arroz y pasta. Además damos un bote de tomate frito y anteriormente dábamos un litro de aceite. Ahora la verdad que con los casos que está, nos cuesta muchísimo conseguir aceite... ...y entonces la mayoría de las bolsas van sin ello, no tenemos aceite ahora mismo... ...para poder entregar. Tenemos ahora mismo una donación de galletas, pues entonces vamos dando galletas también. Siempre vamos jugando un poquito con lo que tenemos. Nosotros vivimos de las donaciones y según las donaciones que tengamos... ...somos lo que podemos repartir. Cada semana, los miércoles, entre las 9 y media y las 11 de la mañana... ...acuden entre 150 y 175 personas a recoger estos paquetes de alimentos... ...a la ONG El Socorro de los Pobres en Toledo. Hoy en día pobre puede ser nuestro vecino, el vecino de enfrente o nosotros mismos... ...porque las situaciones de una persona cambian constantemente y entonces... ...la pobreza hoy en día se hace extensible a todas las nacionalidades y a diferentes clases. Desde esta organización nos indican que a raíz de la pandemia el número de demandantes... ...de ayuda ha aumentado y su perfil cada vez se diversifica más. Y luego tenemos mucha gente joven, pues que está parada, que no tiene trabajo... ...o que el trabajo que tiene es temporal, nosotros tenemos mucha gente... ...que a lo mejor no viene todos los meses, porque un mes le sale trabajo... ...y no necesita venir, pero al mes siguiente puede venir. Hay muchísima gente que trabaja pero no le da, tiene que elegir entre pagar... ...alquiler o luz y agua y poder comer. Nosotros la bolsa que damos es muy básica, pero muy muy básica... ...no tenemos productos frescos, no tenemos carne, no tenemos pescado... ...entonces es una pequeña ayuda que si se pueden ahorrar 20 o 30 euros... ...de una compra, pues que ese importe le puedan utilizar... ...para comprar carne o pescado o alguna fruta, es algo muy muy básico... ...lo que estamos dando. Por desgracia es verdad que con la guerra de Ucrania también hemos tenido... ...una influencia mayor de gente de Ucrania que ya teníamos nosotros consolidados... ...pero pues han traído a las familias y vuelvo a decir lo mismo... ...donde antes comía uno, ahora comen en diez. La ONG de Cipriano, como se la conoce popularmente en Toledo... ...necesita más donaciones para poder hacer frente a la cada vez mayor demanda. El aceite y el arroz es imprescindible, porque con un poquito de aceite... ...y un kilo de arroz, pues comen cuatro personas... ...de manera que el aceite y el arroz es todo imprescindible... ...la leche, galletas, judías, garbanzos, lentejas, arroz... ...cosas que realmente les alimente. Ahora mismo lo que más necesitamos sobre todo es pasta y arroz... ...y luego cualquier tipo de producto de lata, de pescado, de verdura, de fruta... ...como no lo podemos dar fresco, porque además las instalaciones... ...no tenemos como para poderlo mantener... ...pues siempre, aunque sea una lata de sardinas... ...no es un pescado fresco, pero bueno, es una lata de sardinas". Empresas como De la Viuda o Tello suelen colaborar con donaciones... ...durante todo el año, aunque el 90% de los productos... ...son donados por particulares, como nos indican desde la ONG. "...y cualquier persona que quiera colaborar, de 9 y media a 11 estamos aquí... ...todos los miércoles, incluso si quieren hacer una donación... ...y no es el miércoles porque no puedan venir... ...siempre hay algún voluntario que se pueda adaptar a un horario... ...para venir a recoger la donación". "...ay, ay, ay, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está... ...un par de referencia, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ...del arros. .